¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Finanzas para Todos con el especialista de esta mañana y de siempre en los temas de finanzas del maestro Víctor Hugo Galicia. Bienvenido. Muchas gracias, CD. Pues aquí estamos, como siempre, con el gusto y el placer de poder cumplir y estar a la hora. Tenemos hoy un tema bien interesante que nuestros televidentes nos preguntan acerca de la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Fíjese que hay un elemento muy importante que nos cuesta trabajo en las familias, en las empresas y en las organizaciones entender el concepto de rentabilidad. ¿Qué tan rentables somos? Es como la productividad. ¿Qué tan productivos somos? Bueno, pues la rentabilidad es el rendimiento que nosotros podemos obtener de las inversiones que nosotros hacemos. En un empresario le interesa que su dinero sea rentable, que la empresa sea rentable. En una organización es importante que la organización sea rentable. Y la rentabilidad se refiere básicamente a la posibilidad que nosotros tenemos de que haya un mejor y mayor rendimiento de las inversiones que hacemos. ¿En qué invertimos? Invertimos en capital humano, por ejemplo. Entonces, busco a los más rentables, es decir, al mejor capital humano que haya. Inverto en activos fijos. ¿Qué representa? Pues voy a tener yo los mejores activos fijos, maquinaria, equipo, equipo de transporte, que me ayude a tener los mejores rendimientos. Rento o invierto yo en instrumentos que me den una mayor rentabilidad. Significa que tenga los mejores rendimientos, asegurar mejores rendimientos y que el riesgo se reduzca. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, materiales y técnicos o financieros, a eso se refiere la rentabilidad. Y es una parte sustancial de lo que deberíamos de estar buscando nosotros como personas, los empresarios, desde luego, y las empresas o las organizaciones. Esa rentabilidad que deberíamos de estar siempre atentos a ella. Me viene a la mente un ejemplo. De pronto las personas que dan servicio no lo hacen con buena actitud, con buen ánimo. Y quizás esas personas pueden afectar nuestro negocio. Entonces, analizar a lo mejor capacitaciones, no despido, sino capacitaciones para que las personas puedan dar un mejor servicio. ¿Esto también forma parte de la rentabilidad? Invariablemente. Yo creo que una de las cosas que nos ha faltado en nuestro país es apostarle a la capacitación. Una capacitación que me permita ser productivo y que siendo productivo va a dar una mejor rentabilidad. Eso es invariable en esa parte. Y pocas veces se le apuesta a este elemento de la capacitación. Porque no se le ve como una inversión, se le ve como un gasto. ¿Para qué capacito a la gente si no va a rendirnos? Que capacitale en función a lo que necesitas. Porque eso te va a permitir ser más productivo y al final de cuentas vas a tener una mejor y mayor rentabilidad. Y sobre todo un mayor número de clientes y sobre todo un mayor ingreso. Definitivamente, que es la parte sustancial que busque el empresario o nosotros como personas también ser rentables para que tengamos la posibilidad de incrementar nuestros ingresos y nuestras posibilidades de desarrollo profesional. Pues como siempre, muchísimos temas muy interesantes y de mucho aprendizaje en esta sección Finanzas para Todos con el maestro Víctor Hugo Galicia. Y nosotros los invitamos a que se contacten con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Mismas que están apareciendo en pantalla para que nos deje sus comentarios, nos haga sus preguntas y sugerencias sobre temas que quieran tratar en esta sección. Mismas que están apareciendo en pantalla.